La conferencia presenta hoy los datos de la campaña de la renta del año 2022, que corresponden, como saben, al ejercicio fiscal de 2021. En los datos provisionales que se presentan hoy, puesto que los definitivos los tendremos a disposición en el mes de mayo, se constata que ha aumentado en 84.201 el número de declaraciones a favor de la Iglesia, lo que supone más del doble de su vida que el año anterior. En conjunto, más de ocho millones y medio de españoles marcan la casilla de la Iglesia, teniendo en cuenta las declaraciones individuales y conjuntas, y supone un 31,29% de las declaraciones presentadas. En cuanto al dinero, el importe total asignado a la Iglesia se sitúa este año en 320.723.062 euros, es decir, más de 320 millones de euros, lo que supone una cifra récord del sistema, y un aumento del 8,5% con relación al año anterior, que saben que hubo una bajada, y que va a permitir a la Iglesia hacer frente al aumento de las necesidades sociales en un contexto económico difícil como el que tenemos ahora mismo. Para que se hagan una idea, de media, la aportación que recibe la Iglesia por cada contribuyente que marca la X es de 37,73 euros. Los datos los tienen en el informe. ¡Gracias! ¡Gracias!